buenas gente seguimos acá en Valhalla que me agrada como dice eso mi amiga de rara maya barriendo lo que nos va quedando de opalillos ya recuerden que lo que me preguntan siempre a través de twitter es que estos no son necesariamente todos los ópalos del juego al menos perdón de esta isla es de durante el recorrido haciendo la historia que no quiero spoilear tienen que verla en mi canal o los canales de mis amistades y sobre todo de mi amigo Ramonchelo dentro de la propia historia van a ir pasando por sectores donde hay ópalos de hay dos de tres va a llevar estas cosas acumuladas y esto es lo que va quedando que no tiene nada que ver con con el juego propiamente tal salvo que uno investigue pero es muy pero muy difícil o poco probable dar con esto es mucho tiempo perdido entonces la gracia que al comprar el mapa en la tienda elix que está por 300 350 crédito elix tenemos este mapa para todo lo que vayamos comprando lo que vaya saliendo es decir del juego base el main game más todos los dlc vamos a poder ver todos los ópalos sin mayor esfuerzo y créanme que sirven sobre todo con lo que está sacando reda últimamente este año realmente las skins y donde eventualmente en misiones diarias más las semanales que los desafíos semanales generado buggysoft no logramos cumplir 100 o 150 ópalos entonces yo creo que es bastante competente tener esta reserva de ópalos y con esta guía que nos va a ayudar a descubrir que yo en general sin mentir debo tener más de 300 ópalos por buscar dentro de todos los mapas entonces bueno estos vídeos tienen este objetivo el para no quitar más tiempo vamos a ir haciendo un recorrido por todos los mapas que me quedan y se van a sorprender que hay estas cosas que no están necesariamente en el juego uno termina la historia y quedan ahí entonces no es malo bueno retomamos después de tanta verborrea estamos aquí en este sector y vamos a por un opalillo que está por lo visto en el medio del mar y dos ópalos ven se percatan dos ópalos de inmediato o sea no súper bueno bueno vamos a ese de la esquina les parece y y y y y y ese está en el océano en un hundimiento vamos en el siguiente esta de acá bueno estos vídeos igual están pensado en lo que ustedes me comentan de que igual es más cómodo hacer todo este recorrido que muchos vídeos de repente se corta y claro nos perdemos mientras hay tiempo no hay medio problema y mientras Eibor se digne otro palillo más vamos a por este ok y 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 aquí hay algo, no me recuerdo ver esto acá, algo de ver había ahí, pero bueno sigamos con este y y este está soterrado y ya me recuerdo que es este de acá es netamente de una cueva que se encuentra acá vamos a ver si lo encontramos y 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 No era necesario hacer eso, pero bueno. Veamos, alcanzamos a hacer ese, vamos a ver. Yo ya dejé un vídeo de esto para que lo revisen, que es una cueva. Por ahí no se puede subir, ¿no? Forma parte también del argumento de la historia principal. De este DLC. Donde dijimos que estamos, que queríamos ir para acá. Ya aguanto todo esto. Hay algo acá adentro de nuevo, en una cueva. No se puede ir para acá. Era un cerdo invisible. Bueno, lo dejamos hasta acá y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau chau. 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 Chau.